Hola, ¿qué tal, Paco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, hemos venido a visitar aquí a Paco Ortega y su estudio Musigrama. Muy bien, pues un placer. Gracias. Hasta adentro. Paso adelante. Muy bien. Bueno, bueno, veo que tenéis aquí toda la colección de fotos. Pues imagínate, este estudio empezó a fraguarse a finales de los 60, 67, 68, y luego tuvo la reforma definitiva en torno al año 73, y desde entonces todos los días abiertos, hasta hoy. Bueno, pero sábados y domingos algunos libraréis, ¿no? Algunos sí, algunos sí, pero vamos, que no ha habido ningún periodo de tiempo que haya estado cerrado ni nada de eso. Bueno, pues eso está bien, tal como está el sector musical, está muy bien. Sí, 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 es increíble. Y nada, pues aquí veis, tenemos un trocito de la historia de la música de nuestro país y trocitos también de la música, de música internacional, porque también nos han, nos han visitado bastantes, son muchos artistas internacionales. Este era uno de los antiguos dueños, que murió el año pasado, Pepe Loeches. Vaya. Que este hombre tenía nada menos que cinco Grammys americanos. Este estudio era de Joaquín Cobos y Pepe Loeches, eran los socios, los socios que lo pusieron en marcha. Bueno, pues para traer cinco Grammys americanos tiene que ser bueno, ¿no? Pues sí, la verdad es que Pepe era un grande, un grande, grande, uno de los tres o cuatro personas más importantes del sonido de nuestro país. ¿Vos aprenderías mucho con él? Pues sí, sí, he aprendido mucho. Hombre, también yo no soy técnico de sonido, o sea, era ingeniero de sonido, en sí lo era, yo soy productor. Yo empiezo a trabajar en estos estudios cuando los descubro como productor. Recuerdo que el director de Zafiro me encarga un disco y me manda a hacerlo a este estudio y yo no lo conocía. Hasta entonces grababa mucho, iba mucho a grabar fuera de España, grababa en Milán, grababa mucho en Miami, en Criteria y también en Los Ángeles. Y de pronto conocí este lugar y me encantó, era tremendamente familiar, el sonido era espectacular y la gente encantadora y prácticamente... Entonces el estudio trabajaba en dos turnos, uno de 10 a 7 de la tarde y el segundo turno era pues como de 7 y media de la tarde a la madrugada. Y ese turno me hice con él y he estado casi 15 años en el que era complicadísimo entrar en ese turno. Muchas veces Joaquín y Pepe me decían oye por favor que nos están llamando de tal multi que necesitan grabar, déjanos unas semanas porque he hecho decenas o casi un centenar de discos aquí y muchísimos éxitos la verdad. Y luego cuando ellos, cuando ellos se jubilaron y decidieron dejar el estudio, les daba mucha pena a ver en qué manos iba a quedar y me convencieron para que me lo quedase y bueno, eso sucedió hace casi 11 años y desde hace 11 años pues el estudio es mío y de la caixa. Vais a partes iguales, ¿no? Pues yo diría que incluso, pues sí, ahí estamos y afortunadamente pues como tiene una cartera de clientes histórica y lo hemos renovado desde el punto de vista de toda la vuelta que ha dado el negocio y eso, pues nos va muy bien y seguimos haciendo aquí belleza y tenemos la suerte de hacer cosas muy muy hermosas todos los días de todo tipo de música además. Pues eso es lo importante. Cuéntanos un poco la historia del estudio así más general, anécdotas a través de las fotos. Bueno, pues la verdad es que fíjate, hay cosas muy curiosas, por ejemplo, aquí tienes en la puerta a Stevie Wonder, ¿eh? Stevie Wonder, ¿eh? Stevie Wonder, ¿eh? Stevie Wonder, que estuvo grabando... El barrio Lucero, en Madrid. Sí señor, pues aquí estuvo grabando un par de ocasiones. En esta ocasión venía a grabar unas armónicas para un grupo de rock que se llamaba Oil. Y resulta que el presidente de una compañía discográfica, amigo mío, y que trabajaba bastante en este estudio, pues había sido durante varios años un colaborador estrecho, una especie de asistente personal de Stevie Wonder. Y entonces, pues consiguió que viniese en alguna ocasión. Por lo demás, fíjate qué cosa, fíjate, este era Farruquito, imagínate Farruquito. Cuando era joven. Pero fíjate, joven, joven, joven. Con la niña Pastori. Con la niña Pastori, que debía tener... Y ese eres tú, el joven. Ese soy yo, que debía tener 15 años, la niña Pastori. Esto debía ser en el año 94, aproximadamente, que es cuando yo le hice a la niña Pastori su primer disco, al Tú me camelas. Y luego, pues, ves Carlos Núñez, Ana Belén, los Ketama, el Fari, Mocedades, Antonio Gala, Vicente Amigo, realmente Enrique Morente. Fíjate, aquí tenemos de nuevo a Stevie Wonder, trabajando en un momento de... Aquí se puede ver a uno de los miembros de Oil, que estaba detrás. Luego, después, hemos grabado también muchas bandas sonoras de películas. Aquí tenemos a Maribel Verdú, Joaquín Sabina, otros los Grammys de Pepe, Victoriana, Clara Montes, Paco de Lucía. Paco de Lucía grabó aquí varios, varios de sus discos. Estos son Teidak, que vinieron también en una ocasión, Pablo Milanés. Este es Morel en Baun, nada menos, la reglista y violoncelista Morel en Baun. Tenemos a Pepa Flores, que no se prodigaba en ningún lado, pero vino aquí en una ocasión. Manuel Otena, este es Jesús Villarrojo del Grupo Contemporáneo de Música Contemporánea Lim. Serrat, Bebo Valdés, aquí se grabó en Lágrimas Negras de Bebo y el Cigala. Y también grabamos parte del disco del Cigala que le produje yo por primera vez. La verdad es que la nómina es extensísima. Alberti, Santiago Segura, Los Chichos, Manuel Alejandro. Aquí tenemos, fíjate, aquí estoy con Abraham Labriel y Alex Acuña de Waterreford. Ese es Paco de Lucía. Madre mía, pero si es que sabes muy joven en estas fotos, ¿eh? Claro, es que ha pasado mucho tiempo. Hemos trabajado muchísimo en muchísimos proyectos distintos y muy hermosos, ¿no? Tenemos Pastora Soler, La Trampa, la verdad. Y además aquí tenemos Carmelo Bernahola, Manuel Alejandro de nuevo. Y aquí tenemos algunas fotos, porque luego, claro, es imposible verlas todas. Y tenemos un poco las fotos más históricas. Mucha gente reclama. Acabamos de grabar, por ejemplo, a El Dorado, uno de los productores más famosos del mundo, con Richard Chiqui. Y no lo tenemos puesto. Hemos grabado las baterías de Australia. Matthew Herbert, se ha pasado. Muchísima gente que tenemos en foto, pero a quien no hemos puesto porque tampoco nos dedicamos. Se puede llegar a todo el mundo aquí, claro. Sí, que no nos dedicamos. Esto estaba más o menos así y así lo hemos dejado. Tenemos que ir renovando un poquito. Tenemos que ir renovando. Canizares, Dorantes, Manolo Escobar, Yuichi Sakamoto. La verdad es que la nómina es extensa. Javier Bardem. Cuéntanos un poco cómo empezaste tú en esto de la producción. Pues yo tuve una etapa de bastante éxito en un dúo con una chica que nos llamamos Paco Ortega Isabel Montero. Esto fue por ahí por el año 87-88 que ganamos el premio nacional del Ministerio de Cultura. Y hacíamos una cosa rara porque habíamos hecho un dúo así muy extraño en el que ella venía del jazz y yo aportaba ingredientes del flamenco. Y hicimos una cosa que ahora está sumida, pero que entonces estábamos en tierra de nadie, ¿no? Tuvimos muchísimo éxito y abrimos un camino importante en lo que es ahora el nuevo flamenco o algo así. Luego después, cuando yo terminé mi carrera con ella, fiché con Universal en Miami, en solitario. Grabé un disco muy hermoso de Los Ángeles y tuve un conflicto con una multinacional con la que yo estaba entonces. Y durante tres años, pues me vi obligado, no podía grabar ni con ellos ni con nadie hasta que se resolvió el litigio. Y entonces en ese tiempo en el que no podía hacer nada, pues me puse a producir discos de otros casi por accidente y desde entonces no he parado. O sea, ¿tú empezaste como músico? ¿Tú eres músico? Sí, 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 compositor. Primero mi carrera empieza como compositor. Prácticamente han cantado mis canciones, pues casi todos los, no todos, pero casi todos los artistas del país. He contado cosas mías, Camarón, Pata Negra, Tijeritas, Estrella Morente… Casi todo encauzado hacia el flamenco. No, y de todo. También Mónica Molina, Palma San Basilio… Hay de todo. Lo que pasa es que sí que tuve un momento en el que cuando hago Niña Pastori y vendo 300.000 discos de un disco de flamenco, que cuando vendía, cuando era un éxito vendían 50.000 o 60.000, pues a raíz de eso mucha gente me ofrece sus proyectos. Luego también hay una película, la banda sonora más vendida de toda la historia del cine español es de una película de Albacete y Men que se llama Sobreviviré. Y ahí también te digo lo mismo, una banda sonora española era un éxito cuando vendía 10, 12.000 copias y vendimos 150.000 copias en un mes. Entonces, a raíz de eso, uno que no es estrictamente flamenco ni mucho menos, pues le terminan a uno colocando la peineta. Por luego, pues sí, también dice José Mercé, pero Ricardo Miño… Pero luego puse, por ejemplo, en marcha un sello de cantautores que se llamaba Libertad 8 Récord, que ha dado cosas muy bonitas. He producido La Musicalité también, que es un grupo de pop que funciona bien. Recientemente he hecho Nía de la Rubia, mucha música clásica. Ahora mismo estamos mezclando un disco de música clásica realmente, ¿no? Y muchas bandas sonoras de películas. Entonces, no soy más flamenco que otras cosas, pero sí que es cierto que he tenido bastante repercusión con cosas que he hecho en el flamenco. Y eso me ha llevado a ser un poco… Bueno, os lo has comentado que has pasado de la composición a la producción… Empecé con la composición. La composición me lleva a cantar. Y luego de cantar paso a producir y de ahí un poco a todo, porque la verdad es que… Cuéntanos un poco cómo fue ese salto a la producción, porque me imagino que no tiene que ser fácil. Estar acostumbrado a hacer canciones, a producir un disco entero tiene que ser complicado. Sí, en la carrera que yo tuve con Isabel yo intervenía mucho en toda la parte de producción. Nuestras producciones las firmaban otros y las produjeron otros, pero yo aprendí, aprendí bastante. Luego también hace muchos años que había trabajado como ayudante de producción, por ejemplo, de Ricardo Pachón, en los discos de Camarón y de Pata Negra. Y entonces pues me iba acostumbrando a cómo era la vida de una producción, ¿no? Y a cómo se funcionaba y cuáles eran los tiempos y cuáles eran los team que funcionaban y los que no. Cuál era el lenguaje para sacar de los artistas lo mejor de ellos mismos. Y fui aprendiendo, fui aprendiendo y se trató simplemente de ir depositando un poco toda esa experiencia, los conocimientos que había adquirido en tantas y tantas noches de sesiones de grabación. Y luego pues de tener capacidad de decisión y saber un poco lo que quieres. Hay una parte que no se aprende, como en todo. Hay una parte que tienes o no tienes. Tú tienes que tomar decisiones en décima, según dormió que cuando diriges el cine. Tienes que decidir si la toma es correcta o no es. Y si te equivocas, pues probablemente nunca tengas esa toma como la pensaste, ¿no? Y hay una parte de eso que no se aprende. Y luego pues la experiencia, la gente que ha pasado por aquí, gente de un nivel espectacular. Y yo soy muy esponja. Y entonces pues iba aprendiendo cosas y actitudes y conocimientos. Y poco a poco pues las va volcando. A medida que pasa el tiempo pues las va volcando. De tal manera que ahora para mí es una cosa muy sencilla producir. Realmente producir ahora para mí es coser y cantar. Porque una vez que decido cuál es el enfoque y la sónica que tiene que tener una producción, es tan sencillo como escoger los mejores en cada parte del equipo y sentarte a verles trabajar. Porque ellos ya saben lo que quieres y son los mejores. Si tienes unos actores magníficos, un iluminador magnífico y un director de fotografía magnífico y les has contado a todos qué es lo que tú quieres. El resultado es magnífico. Claro. Cuéntanos un poco qué es para ti un productor y qué es lo que tendría que tener una persona para ser productor. ¿Productor musical? Sí, un productor musical es muy parecido a lo que es un director en el cine. Porque el término tiende siempre a confundir, se confunde con el productor ejecutivo que es en el cine también al revés que es la música. El productor musical en realidad es un director artístico, es el director de la película. Es el que decide normalmente qué tipo de disco va a hacer, con qué repertorio, con qué músicos, qué tipo de sonido, incluso el discurso y en muchas ocasiones hasta la parte estética, el desarrollo de la carpeta y de todo. Con todo el tiempo que ha pasado, yo podría decir que un productor tiene que ser una persona que sea capaz de crear las condiciones para que el artista dé lo mejor de sí. O sea, un productor no es un tío que tiene que saber mucho de aparatos y que tiene que saber manejar la mesa y grabar y mezclar y tocar, para nada. Es un hombre que tiene que tener un nivel cultural muy abierto, que tenga referencias literarias, cinematográficas, filosóficas, a un nivel básico, pero rico. Y que sea capaz de utilizar todos esos ingredientes para encerrar a un artista en el estudio, entender muy bien dónde es donde mejor juega ese artista, qué es lo que mejor hace y lo que peor hace y crear las condiciones para conseguir que esté relajado y saque lo mejor que puede dar. Eso es un buen productor. ¿Cuáles son tus productores favoritos? ¿Mis productores favoritos? En el mercado internacional no sabría decirte la verdad, porque tampoco es que me mueva mucho en el mercado internacional. Hombre, siempre uno tiene las referencias por lo que escucha, ¿no? Ya sabes que Alan Parsons fue un gran productor, el productor de Michael Jackson, que no me vino... Quincy Jones. Quincy Jones, me ha parecido maravilloso y muchas veces he utilizado sus discos. Antes de empezar a mezclar hay algún disco de Quincy Jones que alguna vez he hecho escuchar un rato, para empezar luego a trabajar. En España, el gran productor que hubo en el tiempo pasado y que ha sido el maestro de todos los productores, es el francés Alain Miró. Hubo una época que todos los éxitos, todos los éxitos que salían de las emisoras en España habían pasado por su mano. Luego también he aprendido mucho en otro tipo de onda con Ricardo Pachón, que es un productor también muy interesante. Y luego, bueno, tengo buenas experiencias con Óscar Gómez, con Escolar, con Fernando Sancho. Y luego hay otro tipo de productores que son más ingenieros. Hubo una época en la que estuvieron muy de moda los productores ingenieros, porque las compañías discográficas ahorraban un sueldo. ¿Arabataban costes? Claro, claro. Cogían a un técnico de sonido que se dedicaba también a producir y, si es posible, a arreglar. Y entonces, pues hacían un todo en uno, que a mí me parece que no era bueno. No era bueno porque muchas veces hay que alejarse de las cosas para verlas bien. Y muchas veces están en contradicción a algunos aspectos de la sónica de un disco, con el arreglo o con la filosofía, el discurso de un disco. No tiene por qué estar armonizado eso. Entonces, tiene que haber una persona también que tenga mucha capacidad de decisión, que sea capaz de... Me acuerdo un día una anécdota muy divertida con una de las cantantes más grandes del mundo, de Fado, con Marisa. Y estaba produciéndola aquí varias canciones. Me llamaron de EMI, que venía a España y que quería hacer tres o cuatro temas en español, si podía producir la voz y tal. Y entonces, pues era muy frío. Estaban aquí el presidente de Portugal, el presidente de España, los directores artísticos, el manager... Y era como complicado trabajar en un ambiente con tantos espectadores. Y recuerdo que yo la paraba y la hacía observaciones. Y ella siempre me preguntaba que por qué. Y yo decía, oye, vamos a repetir esto que está desafinado. ¿Desafinado, tú crees? Me decía. Pues sí, sí, mira, tal. Vamos a hacer esto porque yo creo que lo puedes hacer un poco más vivo, aquí y tal. Y ella me cuestionaba todo. Y hubo un momento en que el ambiente era un poco tenso. Y de pronto ella, pues... Pues era como que me estaba probando, yo qué sé. Y de pronto dice, Paco, se acabaron las preguntas. Puedes hacer conmigo lo que quieres. Ya he visto lo que eres, quién eres. Y entonces yo le dije... Venía ella con unos tacones y digo, pues yo tengo un problema. Y es que no podemos seguir si no te quitas los tacones. Porque en mi estudio no graba nadie con tacones. Le dije. Y hizo así. Tiro los tacones. Hicimos una grabación estupenda. Y terminamos por ahí todos tomando unas copitas. Muy relajados. ¿El productor es un poco psicólogo? Sí, sí. Claro que sí. Tiene que ser muy psicólogo. Muy psicólogo. Hay muchas veces que la grabación va fatal. Y tú tienes que... Hay artistas que si tú les estás contando lo que está ocurriendo realmente, se van para abajo completamente. Hay muchas veces que el productor tiene que mentir. Tiene que decir que ha estado muy bien. Tiene que decir, vamos otra vez, porque me he equivocado yo. O se ha equivocado el técnico, que no lo ha dado a tiempo. Cuando el problema no es del técnico ni te has equivocado tú. Sino que realmente no termina de entrar en el tema o está desafinando. Hay momentos en los que hay que entender que hay que parar. Que no se puede seguir. Y hay momentos en los que hay que romper la baraja. También me ha ocurrido en alguna ocasión que he dicho... Señores, vámonos a casa. Recuerdo con un gran guitarrista. No voy a decir el nombre porque es uno de los más grandes del país. Que le había llevado unas canciones a su casa para que las estudiara. Y grabamos como dos semanas después. Y entonces empezamos a grabar. Y no daba ni una. Y entonces le dije... Señores, la grabación ha acabado. Oye, cógete el CD. Te vas a estudiar. Y cuando lo tengas me llamas y grabamos. Así no perdemos el tiempo todos, ¿no? Y efectivamente, pues echó a reír. Y me dijo, pues si es que no he tenido tiempo. Ha venido de viaje, no sé qué. Digo, ya lo sé. Pero no vamos a estar... Luego, mucha gente... Están cambiando mucho las cosas. La crisis está dando también cosas positivas. Hubo una época en la que nos podíamos tirar, a lo mejor, tres días buscando un bombo. Tum, tum, tum. Ese no, este otro. Tum, tum, así. Los discos se grababan en tres meses. Habían una pasta. Y muchos artistas y muchos grupos venían al estudio a ver qué hacíamos en este disco. Ahora no. Ahora no hay un duro. Los grupos ensayan en su local muchísimo el repertorio que quieren hacer. Y cuando vienen al estudio tienen muy, muy claro lo que quieren hacer. Y lo traen súper ensayado. Porque no tienen pasta para estar en el estudio tres meses como antes. Porque tienen que grabar y mezclar en tres o cuatro semanas ya como un lujo. Hay gente que incluso lo hace en menos tiempo, ¿no? Cuéntanos con quién te gustaría trabajar en el futuro. ¿Que con quién? Con muchísima gente. Hay muchísima gente a la que admiro realmente. Pues muchísima. Por ejemplo, soy un fan de King of Convenience. Me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo no solo el grupo, sino la sonica y la forma de sus canciones también realmente me gusta. Me gustaría trabajar con Prince, al que conocí en un Person of the Year en Los Ángeles hace unos años. He tenido la suerte de trabajar con Matthew Herbert y que seamos amigos. He tenido la suerte el año pasado también de conocer y de iniciar una buena amistad con Pat Metheny. Que es un tío estupendo como persona. Con Chuck Love de 4Play tenemos una gran amistad. Y hace poquito hemos producido juntos el disco de su mujer. En fin, pero mucha gente, muchísima gente. Hay gente realmente impresionante en todos los campos. Hay muchísimo talento. Ahora que no hay industria, que la industria se ha ido al garete, se oye más música que nunca y hay más talento que nunca. O sea, a ver qué pasa ahora con la industria. Bueno, pues si quieres vamos a ver el estudio. Muy bien. Y vemos un poquito ahí como lo tenéis organizado todo. Muy bien, muy bien. Pues mira, hoy miramos el estudio muy limpio. Como sabéis en el estudio normalmente hay dos procesos. O estamos en grabación o estamos mezclando. Hoy estamos mezclando, luego hemos limpiado las salas, porque estamos trabajando en el control. Esta es una sala brillante. Normalmente la utilizamos para grabar baterías, o para grabar metales, metales también. Algunas veces, algunas veces cuerda. Tenemos un poco invadida por las guitarras estas que estamos comercializando aquí, las F-Home Studio, provisionalmente. Este piano lleva, pues casi, o más de 50 años aquí. Este es el piano con el que se grabó en Lágrimas Negras. No en este sitio, eh. Venimos de una grabación de clásica en el que lo hemos puesto aquí nomás. Tiene su sitio en otra sala. Luego después, esta es la sala más grande. Es una sala que tiene las características totalmente contrarias a la anterior. Si la otra es una sala brillante, pues esto es una sala que absorbe totalmente. De hecho, a veces montamos a unos conciertos, que son los conciertos íntimos de Musigrama. Quitamos esa especie de barras que hay allí, y eso se convierte en un escenario, y convertimos el estudio en un pequeño teatro para unas 60 personas. Y tenemos que utilizar un equipo de sonido aquí para que suene dentro de esta sala, de casi entre cuatro y seis mil vatios, arriba. Porque esto se lo come todo. Está todo trampeado. Todo el estudio, por las paredes, por arriba, por el suelo, está trampeado. Hay algunas trampas que tienen cuatro o cinco metros, y es un estudio de sonido muy exacto que hicieron la gente inglesa a la que encargaron el estudio. ¿Sabes quién hizo el proyecto de este estudio? Sí, creo que lo hizo Huxley. No sé exactamente, pero creo que probablemente son los mismos que hicieron el estudio de la Verruat, el de Londres. Seguramente Pablo, mi hijo, lo sabrá, pero creo que sí, que fueron Huxley. Esta es una sala chiquitita, en la que a veces hacemos voces o algunos instrumentos, y es donde tenemos la microfonía. Tenemos una microfonía maravillosa, tenemos todo tipo de micrófonos. Tenemos los famosos, los Newman estos maravillosos, son los de la época además. La microfonía que se adapta, y tenemos también algunos magnetófonos analógicos, porque todavía mantenemos, hacemos grabaciones en analógico cuando el cliente quiere. ¿Tenéis ahí un remoto, un dash? Sí, y tenemos ahí el 3M que lo hemos sacado, porque hay un grupo que va a grabar y quiere grabar en analógico. Durante una época grabábamos las baterías aquí, pero luego después nos gustaba mucho más el ambiente de la sala brillante, y normalmente el piano está aquí, porque ahora está sacado allí, pero normalmente el piano entra milimétricamente, ves que está aquí, entra directamente. Y luego aquí tenemos el control. Aquí tenemos a Pablo, Pablo es mi hijo, es el ingeniero del sonido. ¿Qué tal Pablo? Y Elías, que es un ayudante en prácticas, que está haciendo las prácticas en el estudio. Esta es la NIF, me preguntaba quién había hecho el acondicionamiento del estudio. Eastlake, una compañía muy potente. Los mismos que los de Cinearte. ¿Hicieron Cinearte también ellos? Sí, porque hace un par de días estuve con la gente, estuve allí en Cinearte y me lo comentaron. ¿Y Cinearte el estudio de audio sigue funcionando? No, cerró ya. Cerró, ¿no? La gente que trabaja en Cinearte compró los equipos y se ha montado un estudio aparte. Se llama Estudio 1, estuve el otro día con ellos y...fabuloso. Increíble. Gente encantadora y un pedazo de estudio. Qué bien, qué bien. Se llevaron la SSL de 48 canales y tela. Pues nosotros trabajamos todavía aquí, sí, con esta máquina maravillosa que tiene... Tiene unos cuantos años. Tiene unos cuantos años y tiene una electrónica que no se ha vuelto a fabricar nunca y que la hace única. Tiene otros inconvenientes y es que, por ejemplo, no es Total Recal y eso. Pero con SunPro Tool solucionamos eso porque hacemos la grabación analógica y pasamos la señal y utilizamos todas las posibilidades que ofrece la mesa y luego a nivel de edición y de automatizar y todo eso, pues tenemos... ¿Quién nos hace el mantenimiento de esta mesa? Pues nos la hace Pablo. ¿Conoces a Pablo Gajayan? Sí. Pues es un monstruo y es el que nos hace. Pero vamos, ese tipo de cosas las sabe mejor Pablo que yo. Mira, ahí teníamos el Otari de 24 que hace mucho tiempo que no lo utilizamos, el digital de bobinas. El LAS. Sí. Sí. Y luego este es el 3M que te he dicho que lo hemos sacado hace un par de días porque queremos ponerlo en marcha porque hay algunos grupos que quieren grabar en analógico. Pecao. Yo recuerdo incluso que aquí en Madrid en el estudio de... un estudio que hay en Boadilla en una casa... Pecao. Pecao. No. Pecao no. El estudio de... A ver si lo digo. El nombre. Es una casa particular y es un estudio que está en un sótano que a veces se inundaba. A ver si me acuerdo ahora. Es de un productor que estuvo mucho tiempo en México pero no es... Sí, es Pecao. No es Flores ni Pecao. No es José Ramón. No, no. José Ramón empezó conmigo de cantautor. Le conozco toda la vida. No. Ahora me vendrá el nombre. El caso es que allí sincronizábamos el analógico con el digital. Con el DAS. Claro. Sí, sí, sí. Y en VLAN también lo hacíamos. Tiraba uno del otro y utilizábamos el analógico para grabar por ejemplo las baterías y el bajo. Y el resto lo hacíamos al DAS. Sí, sí. El resto. Ahora si lo utilizásemos meteríamos también, grabaríamos en cinta todo pero luego yo lo tengo un poco al que haría para poder editar en ordena porque si quieres mover un bombo imagínate ahí. ¿Qué Auro Tools usáis aquí? Tenemos el 9 porque los siguientes piden ya máquinas nuevas y estamos con el Apoji y estamos muy contentos. Ya piden más bits. O sea... ¿Y qué es? ¿Un HD2, HD3? Es un HD2. HD2. O sea, dos interfaces en total. 32 salidas con mucho, ¿no? Tengo 34 porque hay el Apoji y los dos de Avid de DigiDesign y tengo dos RM pero están por el óptico de los otros. Pero normalmente, ahora mira, los tengo apagados porque normalmente la mesa utilizo 24 y si ya viene muchísima gente, encendemos los RM y tenemos 10 pistas más. Llegamos. Suele ser pocas veces cuando... La mesa es de 20... ¿Cuántos? Son 34. Son 34. 24 guanales. Sí, sí. Esta parte de aquí son los 1073 y esos son 1064. Los previos, digo. Ajá. ¿Y qué más cacharritos tenéis por aquí? Pues... Tenemos los compresores Nib estos, que son una maravilla. Tenemos el Sumit, tenemos los Universal Audio, tenemos una Lexi con 480L, tenemos una Rev7, tenemos el DBX, el Avalon, el Harmonizer, ahí tenemos un Harmonizer antiguo, tenemos una Reverb de muelles, que ahora te la enseño que está ahí al fondo, y una habitación con una Reverb de placas colgando, y eso es un poco lo que usamos. Luego, además, el Studer, que viene mucha gente... Ahora te lo abro y te lo enseño. Entonces, aquí hay la madera encima. Pues tenemos el Studer. Ah, de dos pistas. ¿Sí? ¿Estos? Sí, sí, sí. Aquí tenemos algunos que nos han pasado para digitalizar. Pues viene gente con lo que tenía aquí, y esto sí que lo tenemos conectado siempre, porque... Se usa todavía con bastante frecuencia. Se usa con mucha frecuencia para digitalizar. Etapas de potencia veo también por aquí. Sí, aquí están las HH, las del control y las de fuera, porque fuera hay como varios monitores en las salas. Uh-huh. Y estas son JBL. Estas dos etapas son de medios y graves para JBL, que son estas, y luego para el control las otras. Y tenemos un sistema, Adam, de 5.1, que lo vamos a vender. Sí. Porque lo compramos, está completamente nuevo, y lo compramos porque creíamos que íbamos a hacer muchas más pelis en 5.1, en una época en la que yo iba precisamente muchas veces a cinearte, porque no las teníamos. Y compramos el sistema, y luego desde que las hemos comprado hemos hecho dos cosas, o tres, nada más, dos o tres pelis, porque al final haces la banda sonora de la película y luego te vas a otro estudio a volcarlo todo y prácticamente no hace falta que hagamos desde aquí en 5.1, lo hacemos, se vuelca en el ProTool y lo hacen la gente que diseña el sonido de la película, ¿no? Con lo cual vamos a ponerlas ahí en venta, y por ahí que tenéis, a los interfaces. Estos son los interfaces, y aquí hay un DAT, un CD, y el Monizer que te he dicho antiguo, este es un equalizador de la JBL, del control. Un analizador respecto también veo. Un analizador, sí. Y de todas formas a mí me decía Pepe, lo he hecho muchas veces, que había muchos estudios que tenían muchísimo de todo, que tenían rack, y tenían... y decía, él siempre decía muy orgulloso que este estudio no necesitaba tener nada de eso, porque con la... con la acústica que tenía, y la NIF y los compresores estos, y la microfonía que tiene, que nos sobraba todo lo que... lo que mucha gente tiene que... mucha gente tiene que comprar muchas cosas para emular lo que tenemos aquí, ya de serie realmente. Y yo no sé si me lo decían, porque no querían gastarse dinero, o porque era verdad, pero la verdad es que desde que se fueron, llevamos aquí... No, la acústica de las salas... Diez años, y las acústicas son maravillosas. Es que aquí te llevas una premezcla a tu casa, y la pones en tu casa, en el coche, en cualquier lado, y tienes exactamente lo que has estado escuchando aquí. Durante muchos años trabajábamos con los estándar, las escuchas estándar, las NS10, que trabajaba todo el mundo, y las tenemos todavía por ahí. Pepe las usaba mucho. Pepe las usaba siempre mucho. No sólo usaba esas. Él no quería usar otras. Pero nosotros usamos estas, porque tienen un poquito más de graves, y no son tan... No son tan duras. No son tan duras, son muy duras, y ya nos hemos acostumbrado, y funcionan también muy bien. Y la hidracción con las Revers, que me has comentado. Sí, esta por allí. ¿Y ese Mac? ¿Ese Mac cuál es? Este es el Mac que usamos normalmente. Es un Mac Pro. Ah, y usáis con discos duros externos, por lo que estoy viendo. Es que todo lo que grabamos, hacemos una copia en los discos duros externos. O sea, externos. Entonces, ahora con los DOC estos, pues no hace falta abrir el orden. Entonces, todos los backups. Ahora en la sala esa, te enseñaré a Paco, porque tenemos... Primero se guardaba en las cintas, luego se guardaba en DVDs, no, en DATS, luego se guardaba en DVDs, y luego ya en discos duros. Ya no se grababa en discos duros. Son tres generaciones. Y además, no hemos avanzado nada, porque nos han vendido que la opción digital es la más fiable y es mentira. O sea, estamos viendo, estamos teniendo muchos problemas con discos duros de más de cinco, seis, siete años, en el que la información... Se corrompe. ...se corrompe y luego es muy complicado recuperarlo. Incluso algunas veces hemos tenido que ir a empresas de recuperación de datos y no lo consigues. Entonces, desde ese punto de vista, es más fiable todavía el dato, la cinta. Sí, sí, sí. No sé lo que va a pasar con una información tan valiosa como la que hay guardada. Aquí tenemos discos guardados, pues imagínate, desde los años, primero de los años setenta, que son verdaderas joyas, ¿no? Y nos da mucho miedo saber qué va a ocurrir con todo eso. Claro. No sólo por el dinero que costó hacerlo, sino porque ese momento creativo que no se va a repetir y que normalmente no está recogido. Cuando tú haces una mezcla, recoges una de las opciones de la que te parecía óptima en el momento con respecto a lo que tenías en el multitrack, pero el multitrack esconde grandes secretos. Muy bien, pues si queréis vemos la sala con las revés. Muy bien, si somos capaces, porque es un poco leonera, tenemos que pasar a Plunofi, que le vemos, donde nos hacemos los papelitos. Y pasamos a esta sala, que está un poco desordenada ahora mismo. Estamos refugiados aquí por tres empresas, Musigrama, el sello discográfico mío y también lo de las guitarras. Entonces tenemos invadido el estudio de momento, Pablo se queja mucho, pero este es el estudio, este es el almacén, el archivo. Entonces tenemos por un lado cintas abiertas de todo tipo, por todos sitios, incluso por la parte de dentro. Luego posteriormente hicimos este archivo que es todo de DAT, todo esto son DAT, toda esta parte. Lo tenemos por orden alfabético. Las citas están arriba, pero luego detrás de todos esos montones de discos que tenemos por ahí están guardadas. Y últimamente, pues estamos ya en la era discos duros, que los estamos guardando aquí dentro. ¿Ves? Estos son discos duros. También pasamos por los DVDs. O sea que tenemos la cinta abierta, la cinta de cinta abierta, luego después los DAT, los DVDs y últimamente pues los discos duros. Ajá. Y luego aquí, que es complicado entrar y que también lo tenemos invadido todo, esta habitación solo es para dos Revers enormes que están colgadas. ¿De placas? De placas. Estas son únicas y están colgadas. Las utilizamos muy poco. En alguna ocasión, cuando viene algún grupo con una influencia muy fuerte de... De los 60. De tiempos pasados. Sí. Y por ahí teníamos otras Revers de... Esto es de muelles. De muelles. Sí, pero están reparados. Las agujas. Están reparados porque tiene un condensador. Pablo, de hecho, lo está haciendo, que tiene un condensador roto. No, 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 no. Pero así lo usamos hasta aquí. La de placas está conectada con el patch, pero la de muelles hay que traerla. Pero mola mucho. Un poco más. Un poco más. Esto es patch, musigrama. Con los telefónicos. Como vemos, no son ni Bantam ni jacks. Ahí hay una extensión con jacks del patch. Y está, más o menos, todo el estudio está conectado a través del patch este. Muy bien. Y aquí el ingeniero de sonido es tu hijo, ¿no? Sí. Ahora sí. ¿Y antes lo eras tú? Ahora, no, yo nunca he sido ingeniero de sonido, afortunadamente para el estudio. Si no, no tendría tanto prestigio. ¿Y antes quién lo era? Pues ha habido mucha gente. Después de Pepe Loeches estuvo también Juan Miguel Cobos, que estuvo mucho tiempo con Morente y que era hermano de Joaquín Cobos, uno de los dueños. Luego yo le di la alternativa un día que me falló Juan Miguel Cobos a Álvaro Mata, que se ha hecho un gran ingeniero. Cuando era ayudante, llevaba conmigo de ayudante tres o cuatro años y una vez faltó el titular y le dije, vamos Álvaro, que tú puedes. Y se ha hecho un gran ingeniero, ahora está con el Cigala, en el estudio de Cigala. Se ha hecho un estudio nuevo Álvaro en su casa. Ah, sí. Y luego hemos tenido también a otra persona que vino en práctica, Javier Ustara, que es un técnico de sonido increíble también, y que ha estado ocho o diez años. Ocho o diez años y que ahora ha estrenado en su propio estudio aquí cerquita y se dedica a grabar sobre todo cosas de rap y de... Y el último es Pablo, ¿cuánto tiempo llevas ya? Cinco años, cuatro años. Cinco o cuatro años, sí. Muy bien. Pues nada, Paco, si quieres, hasta aquí ha llegado tu tour y nos quedamos ahora con tu hijo. Muy bien. Muy bien, pues encantado, Paco. Perfecto, hasta luego. ¡Hasta luego!